Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Premier League reconoce que robó a Pervis Stupiñan y su gol fue valido el día de ayer por una nueva jornada de la Premier League. Crystal Palace se enfrentó a Brighton y en un partido muy luchado hasta el final, ambos equipos dividieron honores y empataron uno a uno, en el compromiso una de las figuras fue Pervis Stupiñan, quien arrancó como titular y aportó con la asistencia para el gol de su equipo, posteriormente Crystal Palace tuvo un tiro libre y con un error garrafal del arquero. De Brighton empataron el compromiso, un compromiso que deja mucho que desear, debido a que Brighton se lo pudo haber llevado, y el día de hoy solo confirma, los árbitros hacen oficial un comunicado que mencionan lo siguiente, Pumol puede confirmar que su director de arbitraje, Howard Webb, se comunicó con Arsenal y Brighton y Ove Albion para reconocer y explicar los errores significativos en el proceso VAR en sus respectivos partidos de la Premier League el sábado, donde los propios árbitros de la Premier League aseguran que ya emitieron un comunicado a Brighton, afirmando que cometieron un error, en el partido hubo una jugada polémica, un golazo del ecuatoriano Pervis Stupiñan, que fue anulado por el VAR, era una jugada muy justa, pero que al final esta herramienta tecnológica decidió anular el gol, los propios árbitros confirman que fue un grave y grosero error, que le robaron el gol a Stupiñan y que debió ser válido, subir al marcador, sin duda. Alguna el partido hubiera cambiado radicalmente y Brighton podía haber sacado los tres puntos, pero esto no fue así por el error grosero del árbitro y de los del VAR, la propia agremiación de árbitros de la Premier League confirma el error, pero poco se puede hacer, al menos lo reconocieron, pero esto no va a afectar en nada el marcador de ayer, es una lástima que le hayan quitado un gol legítimo al ecuatoriano Pervis Stupiñan, todos nos sentimos muy felices por el gran gol que marcó. Pero deberás seguir intentando hasta que pueda llegar y siga reafirmando su gran momento. ¿Y qué opinas de todo esto? Brighton debe hacer algún reclamo después de esta aceptación del error de los árbitros. ¿Crees que el partido hubiera sido ganado por las gaviotas? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 21.000 suscriptores. Una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.